Está seguramente del otro lado y nosotros aquí en Migraciones ya, le hemos presentado el pasaporte y podemos darle un abrazo al querido Hernán Dobri. ¿Cómo te va, Hernán, querido? Raúl, querido, ¿cómo estás? Muy bien. Y de Madrid, recién llegadito desde Bruselas. Ah, mirá. Disfrutando del otoño madrileño, se acabó ese sol agobiante. Es verdad, pero ahí... Ahora tenemos como en nuestra infancia los días nublados, subiosos, más frescos. Así que... Tenés atrás ahí una pintura de nubes ahí, no digo amenazantes, pero tenés las nubes del otoño así en Madrid que te resguardan por atrás. Así que bueno, ya se han sufrido mucho calor. Me imagino que de alguna manera se le da cierta bienvenida al otoño europeo, ¿no? Totalmente, totalmente. Ya era necesario que bajara la temperatura. Tal cual, tal cual, tal cual. Contanos. Sé que venís de Bruselas, así que seguramente tenés muchas cosas para contarnos. Primero, yo no sé qué idioma se habla en Bruselas, porque, viste, esa es una pregunta que capaz que es una tontería, pero no sé qué idioma se habla, porque, bueno, tiene que ver con Francia, no sé si se habla francés o no. Es medio extraño lo que sucede con Bruselas, más allá que además es la capital de Europa, dicho de alguna manera, ¿no? Bueno, se habla balón, se habla francés, se habla un montón de idiomas, primero. Como es la capital de la Unión Europea, se habla todos los idiomas. Es raro no encontrar a alguien que no te hable dos, tres idiomas. Obviamente que el francés es la gran base, toda la zona sur de Bélgica es francófona y, aparte, de influencia arquitectónica francesa. Y la parte norte es toda de influencia de los Países Bajos, donde uno encuentra muchas similitudes entre lo que son las ciudades holandesas o de los Países Bajos, como le gusta decir ahora, y la zona norte, la zona flamenca de Bélgica. Y Bruselas tiene una cuestión así, porque el límite le pasa muy cerquita. Entonces, incluso hay autos de alquiler en la calle que no se pueden sacar esa zona. Claro. Están del mismo país, ¿no? Porque cambia de región. Entonces, tiene esa particularidad. Pero, aparte, Bruselas es una ciudad donde convive todo el tiempo lo antiguo, lo moderno, la historia, las instituciones europeas que han creado una ciudad dentro de la propia capital de Bélgica. Entonces, tiene muchísimas cosas interesantes. O sea, para el que le gusta la historia, tiene muchísimo para conocer. Pero, además de todo eso, tiene cuatro grandes puntos que la caracterizan. La primera es la cerveza. Ah, claro, sí, es verdad. Correcto. La cerveza belga está declarada bien inmaterial de la humanidad. Ah, bueno, no será mucho. Qué maravilla. Ahora está esto del bien inmaterial, ¿no? Por ejemplo, el tango es un bien inmaterial de la humanidad. Exacto. Y el caso de los belgas es la cerveza. Y te vas a encontrar con cervecerías artesanales, bares, pubs, de todo, siempre con la cerveza. ¿Vos sabés, Hernán, que si vos me hubieras preguntado, yo hubiera nombrado en primer lugar el chocolate? Mirá vos. Ahí va, bueno, dije que había cuatro. Ah, ok. No los puse en orden de importancia, sino fueron saliendo. El segundo, obviamente, como recién dijiste, es el chocolate. Sí, sí, sí. El chocolate belga es famosísimo a nivel de todo el mundo por el refinado y por las mezclas que hacen del cacao. Porque, obviamente, cacao belga no hay, no se planta así en Bélgica. Y por las formas que les dan a los chocolates. Hay muchos chocolates con formas de caracoles, de pescados, y el famoso praliné, ¿sí? Que es tan característico de Bélgica y hay, es tan importante que incluso hay un museo del chocolate en la propia Bruselas. Para registrar justamente lo que es esta industria que caracteriza a un país que no tiene, que es interesante porque no es un país que plante cacao. No, no, claro. Entonces, esa es una segunda característica muy fuerte. Y la tercera característica creo que debe tener que ver con la primera. Y es el pis. ¿El pis? Sí, así como escuchaste. El pis. Bueno. La ciudad tiene como símbolo tres estatuas de personas orinando. Ah, sí, hay una que es un chiquito, ¿no? Sí. Exactamente. ¿Y por qué? Es un maniquepis. Sí, que es una estatusilla muy chiquitita, ¿sí? Que es una fuente, sí, obviamente, de un chiquito orinando. Que al punto de que lo visten con ropas todos los días diferentes. Porque está desnudo. Claro. Entonces lo visten. Y hasta han creado un museo con las ropas que le ponen. Mirá vos. ¿Y de dónde viene esta tradición? ¿De dónde viene esto? ¿Por qué? Es una tradición de muchísimos años. Al punto de que la estatua original, que tenía siglos y siglos, se la robaron hace siglos y pusieron otra nueva. Sí, sí, los niños pijones. Se han transformado en un símbolo de la ciudad. Y la... Pero para esta cuestión de igualdad, también hay una mujer haciendo pis. Bueno. Sí. La Yaneke Pis. Que también es otra fuente chiquita, en otro sector de la ciudad. Pleno centro, en los lugares más hermosos de Bruselas, ahí cerquita de la Gran Plaza. Pero después, ¿quién podía faltar? Ya tenemos un hombre. Tenemos una mujer. ¿Quién es el mejor amigo del hombre? El perro. El perro, mi amigo. Exacto. Entonces, hicieron el cine que pis, que es un perro, que no es fuente, porque está en el piso y todo, que es solamente una estatua, haciendo pis. Mirá. Bueno, claramente es consecuencia de lo primero que planteaste, ¿no? De la cerveza. De la cerveza. Mucha cerveza, claro. Posiblemente lo sea. Pero no deja de ser una característica muy importante, porque se hacen, pero se aglomera la gente para sacarle fotos, para filmarlos. Es muy, muy interesante. Y si lo ven, es una estatuilla de no más de 50 centímetros, 60 centímetros. Es muy chiquita porque es una fuentecita. Claro, qué bárbaro. Pero se ha transformado en un símbolo de la ciudad. El manequipiz está ahí, al lado, a 20 metros de lo que es el museo del chocolate, con lo cual une dos de estas características. Y la cuarta característica que nos faltaba para cerrar es algo que por ahí no tienen todos tan claro que es así, pero que es una característica muy fuerte de Bélgica, más que de Bruselas. Y es el cómic. Ah, mirá. El cómic. Bruselas es la gran capital del cómic, porque los grandes ilustradores de aquellas historietas, por ejemplo, el de Tintín, el de Los Pitufos, e incluso de parte de Asterix, son velas. Mirá. Entonces, hay murales en la ciudad recreando justamente estas historietas que tanto hemos leído, que tan famosas, y que algunas, bueno, varias de ellas se han llevado a la televisión como dibujos animados. Son murales callejeros inmensos, por ejemplo, paredes completas de edificios que lo caracterizan tanto. Y además, hay un museo del cómic contando la historia de muchísimos de estos ilustradores y creadores, porque es un arte. O sea, porque no es ni literatura, ni es dibujo. Es una mezcla que conjuga las dos, ¿no? Y yo pasaría horas ahí, porque amo tanto el cómic y me encantaría estar ahí y recorrerlo, ¿no? Porque son brillantes ilustradores, ¿no? Sin duda. Sí, y hay aparte una variedad, porque no solamente este museo del cómic incluye los artistas belgas, sino artistas de todo el mundo. Claro. Entonces, y ahí hay ejemplares para comprar de lujo, de más económicos, de todas las, de muchísimas de estas revistas que salían como revistas originalmente, porque son medio, hoy son como medios libros, ¿no? Al punto que en el free shop del aeropuerto de Bruselas hay una sección especial donde se venden cómics. Hernancito, como siempre, pero mil gracias. No sé por dónde vas a andar la semana que viene, seguramente moviéndote, como hace siempre. Así es, así es, la semana que viene voy a estar en Ávila, aquí cerquita de Madrid. Todavía es una sorpresa, porque es en Teable y Tarragona, porque en Tarragona tengo este fin de semana una competición que se hace de grandes torres humanas, no sé si la habrán visto alguna vez. Ah, sí. A mí nunca me han dejado participar de eso, no sé por qué. A Raulito abajo siempre, ¿eh? Sí, póngame abajo como base sólida. Conseguir un lugar abajo, nunca arribando. Este fin de semana voy a estar en Tarragona. Está muy bien, está muy bien. Se hace la competencia en Tarragona, así que voy a estar ahí. Y posiblemente el miércoles les esté contando un poco de cómo es esto. Y antes de terminar, quería desearle a toda la comunidad judía argentina, un Yanato va, un Metucá, en un momento tan difícil para toda la comunidad, que sea un año un poco mejor de este que acaba de estar. Un poco más tranquilo. Te saco un segundo para hacer capir en esto. ¿Cómo este ataque tan brutal? ¿Cómo impacta ahí en esa zona de Europa? ¿Cómo lo están analizando? ¿Cómo lo están viendo? Y es fuerte. Es fuerte porque hay ahora, en España, va a haber movilizaciones, porque justo está coincidiendo con el primer aniversario de la masacre del 7 de octubre. Entonces iba a haber actos celebratorios en las calles del centro de Madrid. Entonces es un poco de tensión, se vive con un poco de tensión. La comunidad judía aquí la vive con un poco de tensión, porque nunca sabes por dónde puede salir todas estas cosas. Entonces se toma con mucha cautela, hay mucha seguridad hoy en todo lo que son las ceremonias de Rosh Hashanah. Y esperando que la cosa se vaya tranquilizando lentamente. Pero bueno, nada visorio que no vaya a ocurrir, por lo menos en los próximos días. Sin duda. Hernancito, querido, como siempre, un abrazo enorme. Un abrazo enorme y hasta la próxima semana.